Hoy, en Te Digo Cómo Se Hace, te vamos a enseñar a fabricarte tu propio volante para jugar con tu móvil o smartphone. Gracias al soporte que le hace de base, podrás jugar sin tener que mantener el teléfono y así evitarte algún dolorcillo innecesario. Juega con una o dos manos, como más te guste. Diviértete reciclando cartón con esta fantástica idea. Te Digo Cómo Se Hace Para fabricar nuestro soporte de volante, vamos a necesitar Un lápiz, rotulador negro, pistola de silicona, cúter, tijeras, cola o pegamento, un par de bandas elásticas, un móvil o smartphone, la base de una caja porta CD, una cámara de bicicleta, cartón, una regla, chinchetas, alicates de corte, un compás. Y si no tienes compás, también puedes utilizar un cordón. Le haces un nudo y lo atas al lápiz. Aguanta de un lado y también nos puede hacer la función. Vamos a empezar haciendo las plantillas. Cogemos el compás y lo abrimos a 13 centímetros y medio. Para hacer estas plantillas, hemos utilizado cartón más fino. También se puede hacer con cartulina. Una vez lo tenemos, cambiamos la medida del compás a 10 y medio. Así conseguimos la parte externa del volante. Ahora cogemos las medidas del móvil. Marcamos la mitad de la circunferencia y tomando el centro como referencia, marcamos las medidas del móvil. Dejando la mitad en el centro, en este caso el 3, conseguiremos que se quede centrado. Repetimos la acción para hacer el largo. Cuando terminemos, ponemos el móvil para ver si ajusta a lo que hemos hecho. Utilizándolo de plantilla, completamos el dibujo. Ahora vamos a dibujarle un rectángulo a su alrededor. Tomando el que ya tenemos de referencia, solo tenemos que medir un centímetro hacia afuera por cada lado. Y después unirlo. Seguimos haciendo los largueros del volante. Con 3 centímetros de ancho será suficiente para que se quede fuerte. Centramos a 1 y medio para que salga centrado. Y volvemos a coger la medida en la parte de abajo. Pero esta vez la utilizamos para crear. 2 de 3 centímetros también. Para que queden todos iguales, nos guiaremos por los puntos que marcan las X. Y trazamos la línea resultante. Igual con la siguiente línea. Y en el lado contrario repetimos la operación. Ahora, para que el rectángulo exterior quede igual que el de dentro, redondeamos a mano alzada con el lápiz por las puntas. Lo siguiente ya será cortar por donde se indica. Ahora que ya tenemos la parte de dentro, vamos a poner la de fuera. Con esta plantilla vamos a hacer dos volantes. Pero el segundo nos va a llevar el rectángulo de dentro dibujado. ¡Gracias! 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 Si hace falta, repasamos después de retirar la plantilla. Para hacer la segunda plantilla vamos a ayudarnos de la primera. Con la única diferencia de que el exterior va a ser de medio centímetro más grande. Hallamos el centro siguiendo las líneas de la primera plantilla. Y medimos con el compás de 14 centímetros esta vez. Una vez lo hayamos hecho, recortamos. Como vemos, una es más grande que la otra. Con la segunda plantilla hacemos otros dos volantes de la misma manera. El segundo nos lleva al rectángulo interior. Cuando los terminemos, en un cartón aparte, hacemos un rectángulo de las medidas del exterior del volante. Unimos las líneas sueltas y recortamos. De estos haremos tres. Así se queda todo junto. Por lo tanto, tenemos dos iguales pero de diferentes tamaños. En el volante grande con rectángulo interior hay que hacer una pequeña modificación para poder conectarle los auriculares y el cargador mientras jugamos. Para conseguir esto, ponemos el móvil y marcamos por donde estén las conexiones. Después cortamos. Este será el orden de pegado. Los volantes más grandes son los de arriba y los más pequeños los de abajo. Aplicamos pegamento en el segundo y pegamos el primero encima. Ahora estos dos van encima del tercero. Hay que tener cuidado de no poner pegamento en el medio de esta. Al último volante se le puede poner un poco más, pero siempre dejando una pequeña separación de los bordes para que no se salga al hacerle presión. Y así se nos queda. Como vemos, las aberturas para las conexiones no se quedan a la vista, haciendo el volante más elegante. Ahora solo nos quedará quitar el pegamento que sobra por los lados antes de que se seque. Lo siguiente será coger la cámara y cortarle la válvula. Después, por una de las puntas empezaremos a cortarla hasta llegar al final. Aguantando con una mano la punta y estirando un poco en cada vuelta, vamos a ir redondeando hasta completarlo entero. Cuando hagamos la vuelta entera y lleguemos al principio utilizaremos la misma goma para hacer el cierre. Introduciéndola por debajo como te mostramos en el vídeo. Y así de bonito nos queda. Lo siguiente que vamos a hacer es el pie o soporte de volante. Para esto, medimos con la regla de 16 cm. Lo hacemos dos veces, ayudándonos con uno de los rectángulos que ya teníamos antes. Y lo dibujamos también. Ahora hallamos la mitad de abajo. Y de arriba. Con una línea las unimos hasta llegar hacia abajo del todo. La base va a ser de 24 cm. Por lo tanto, en el centro tiene que marcar 12 cm. Cuando tenemos todas las marcas solo nos queda unirlas. Para seguir, vamos a coger la base de la caja de los CDs y con los aliquetes de corte le recortamos hasta la circunferencia interna. Cuidado aquí de no cortarse. Una vez la tenemos, la utilizamos para marcar el agujero del centro y para ayudarnos a darle forma. Después cortamos. Y con la misma plantilla dibujamos la siguiente. Haremos lo mismo 20 veces. Ahora vamos a hacerle inclinación a la base. Esto lo conseguiremos cortando de cada dos planchas de cartón medio centímetro, llegando hasta un total de 4 cm. Cortando así, conseguiremos la inclinación sin que varíe la posición del agujero donde entrará el eje del volante. Vamos a seguir pegando los cartones que darán forma al soporte. En este paso es muy importante que no se cambien de posición. De lo contrario la inclinación puede verse comprometida. A la hora de alinear los cartones entre sí, lo haremos desde arriba. Si lo hacemos así, el agujero siempre coincidirá. Cuando haya secado, este será el resultado. Para seguir medimos el centro de uno de los rectángulos de cartón. Este nos servirá de referencia para después marcar con la pieza. Después de marcar, recortamos. Y nos ayudamos del mango del cúter para aplanar un poco las imperfecciones. De esta manera la pieza entrará mejor. El trozo sobrante lo vamos a utilizar para hacer la arandela del eje. Tan solo hay que hacerle el agujero de dentro que será del mismo tamaño que el de la pieza. Ya tenemos una. Vamos a por el siguiente. Al igual que la arandela, buscamos el medio. Y con la misma pieza y el cúter nos ayudamos para hacerle el agujero. Y esta es la forma en la que se monta. Quitamos las partes que nos queden por fuera. Con esto hecho, ya solo nos queda unirlo todo. Y lo haremos en este orden. Primero la que no lleva ningún agujero. Después la del agujero grande. También aplicaremos silicona caliente para fijar la pieza a continuación. Para la siguiente plancha vamos a hacerle unos cortes en forma de triángulo. Donde irán las gomas que darán la tensión al volante. Con la mano le daremos forma. Y antes de pegar le ponemos las gomas elásticas. Una vez hemos pegado y ha secado, colocamos la arandela e introducimos el eje en el pie o soporte. Después medimos 11 cm desde la base y con una chincheta fijamos la goma. Repetimos la operación en el otro lado. Para terminar, decoramos la parte que se quedara en azul negro con el rotulador. Ahora ponemos nuestro móvil o smartphone y probamos las conexiones. Si todo va bien, ya podréis disfrutar del volante con este sencillo barato y práctico modo de reciclar cartón. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!